16 mujeres participaron en el curso de emprendedurismo que se brindó en la Casa de la Mujer en Pérez Celedón. Como parte del CIER se llevó a cabo una exposición, donde dieron a conocer el proyecto que emprendieron y cómo esperan ejecutarlo. Entre las participantes está Patricia Sánchez, quien expuso sobre una finca ecológica en Santo Domingo de San Pedro. Enfoqué un proyecto en una finca ecológica, se llama la finca ecológica de Manuel, es tovica en Santo Domingo de San Pedro, abierta al público. Es una finca para todas las familias que quieran ir a conocer lo que hacemos, cómo lo hacemos y qué hacemos para beneficiarnos con los desechos que utilizamos en una granja porcina y en una granja avícola. A veces carecemos de la información, no sabemos cómo utilizar desechos, incluso para hortalizas, energía, que es uno de nuestros casos. En esta finca vamos a tener lo que es energía limpia. También nos encontramos a Hilda, quien nos habló de su iniciativa con tarjetas. Aprendimos en realidad mucho, sobre todo de planeación, poco de administración y sí le ayuda a uno bastante. Nosotros somos Zafiro Artística. Zafiro Artística está enfocado en lo que es tarjetería fina, tarjetería, invitaciones, vinilos, ahora que se pone mucho de moda lo que es decorar con vinilo, las casas, las oficinas, toda esa línea. Y decoración de eventos, yo lo que son, bueno, piñatas que tiene otra compañera por acá también, porque aquí tenemos hoy de todo. Hay comida y hay ropa y hay de todo. Entonces, si el talento abunda y a veces no se sabe dirigir, entonces sí en realidad esto nos ayuda mucho. Durante dos meses las participantes aprendieron sobre administración, contabilidad, organización y demás. Sabemos que para salir de situaciones de violencia y maltrato, una de las partes que impide muchas veces es el poco poder económico de la mujer. Entonces, por eso es que se han desarrollado esta serie de trabajo, para que ellas puedan producir y puedan depender de ellas mismas. En este curso tenemos a 16 personas que se están graduando y una diversidad de proyectos, verdad, de la costura, la agricultura, la repostería, entre otras cositas, verdad, que pues poco a poco les va a ir generando un ingreso para promover, digamos, de alguna manera una estabilidad. Con esa iniciativa esperan continuar apoyando a más mujeres. Si usted está interesada en conocer más acerca del tema, puede acercarse a la Casa de la Mujer, que está ubicada al costado suroeste del Estadio Municipal.